Hola, buen día para todos y todas y llegamos a la mitad del mes y con esta mitad del mes y con la tarea que tuvimos el día de ayer llega el Arcángel Uriel a decirnos te anuncio la llegada del éxito, te anuncio la llegada de la prosperidad, ahora se van a cumplir todos tus deseos van a florecer tus proyectos, extiende las manos, abre las manos, disponte a recibir porque hoy nos entregan la fuerza espiritual para que triunfemos en todo eso que deseamos es muy importante este tiempo y esta fecha el día de hoy porque además de que el amado Arcángel Uriel nos entrega impulso y energía, también tenemos confabulada la energía de la luna hoy es una super luna nueva, donde vamos a trabajar todo el tema de las intenciones para aprovechar esta energía disponible y hacer una explosión de abundancia y manifestación ahorita en la mitad de la mañana les cuento sobre el ritual para que estemos muy coherentes y concentrados, un abrazo grande para todos y todas, chao